El equipo de proyectos de la alcaldía distrital lleva a cabo cada semana reuniones con el fin de hacer seguimiento a lo que tiene que ver con la terminal de transportes de Barranca Bermeja y precisar aspectos tales como ubicación, extensión y posibles tamaños de sus áreas. Hoy tuvimos un acercamiento bastante provechoso con el terminal de transportes de Bucaramanga, con algunas personas del gris no transportador y nuestro equipo de proyectos, en donde definimos básicamente un camino a seguir que es la construcción de esas áreas que se necesitan básicamente de acuerdo a la oferta y la demanda que se tiene de pasajeros de Barranca Bermeja y poder nosotros consolidar un diseño básico, un esquema básico de área, del tamaño del área que puede tener el terminal de Barranca Bermeja y con ello ya nosotros poder ya arrancar la formulación del proyecto de la consultoría que nos permita definir exactamente el precio, las cantidades definidas de la construcción de lo que va a ser el terminal de transportes de Barranca Bermeja. En esta oportunidad funcionarios de la alcaldía distrital tuvieron acercamientos con los representantes de la terminal de transportes de la ciudad de Bucaramanga, con el fin de que compartieran sus experiencias y poder orientar este proyecto que se espera se lleve a cabo en la ciudad para mejorar la movilidad intermunicipal. Entonces hoy fue una reunión muy importante con las personas de terminal de transporte, Óptima de Colombia, un arquitecto que también trabaja para el terminal de transportes y el equipo de proyectos, de estructuración de proyectos que tiene la administración distrital. Fue una reunión en donde logramos consolidar para los proyectos de vista y la otra semana ya nosotros empezamos a realizar la proyección de todo ese andamiaje para hacer la consultoría, estudios y diseños que nos permitan tener terminal de transportes en Barranca Bermeja. Se espera que con estas reuniones haya luz verde para la consolidación de un diseño que lleve a la construcción de la terminal de transporte de la ciudad.